El día de hoy Lionel Messi no se encuentra jugando con la selección argentina, pero esto no ha impedido que todos sus fans coreen su nombre en todo el estadio, incluso usen su máscara como lo vemos en este video. Este hombre se ha puesto la máscara de Lionel Messi y todos han coreado su nombre, el nombre del astro argentino, simplemente locura por Lionel Messi en todas partes del mundo. Es simplemente increíble toda la influencia que tiene Lionel Messi a nivel mundial, que incluso no estando presente en el estadio con la selección argentina, Todos sus fans han coreado su nombre, han gritado su nombre en todo el estadio, simplemente es una completa locura lo que genera Lionel Messi partido tras partido con la escaloneta.